mi niño o hijo que estará haciendo tu madre estará haciendo la cantando la comida o no se fue como alisa locua si ves y papito ves hijo, ahora comprendes qué chiquito quieres cantar papá tata tata nana dónde estás dile nana nana voy te hablan nana dile dile nana nana dile 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 nana dile dile tenemos hambre dile nana nana nanita nanotra nana pancha mi nana pancha le supe el chachachá vacilón qué rico vacilón chachachá qué rico chachachá Mi nana pancha, cuando anda de garrancha, le sube a la carcancha la rumba y el darzón. Según sus cuentas, cumplió apenas los treinta, cuando Maximiliano llegó aquí a la nación. Y ya no hay día en que la policía a la comisaría la quiera arremetir. Pero ella nunca se deja y los insulta, y paga doble multa, pero vuelve a salir. Nana Lulú, Nana Lulú, Nana Lulú. Mi nana Lulú, mi nana pancha. Y ya, le sube a la carcancha. Mira, hijo, este animalito, qué pello. Es un insecto perverso que anda aquí dando la vuelta, hijo. Ay, qué tan hermoso está mi padre, que lo quiero besarlo. Ay, yo quiero morderte un cachete, pobre hermoso. Papá, papá, tengo hambre, papá. Te como poquito. Te como un cachetito, una piernita. Mirad, unos deditos para comérmelo. Sí, dale, dale, dale con uno. Es que vos tienes muchos dedos. Dame uno. Ay, qué lindo tenemos. Ay, ay, vaya, 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 vaya. En la cama está el Aymar, con su mirada coqueta nomás. Tiene una sonrisa que quiere una novia de por allá de La Paz. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Yo soy el muchacho alegre, que se amanece cantando. Con las muchachas bonitas. En un cantantito, papi, me estoy mareando, papá. Me estoy mareando, papi. Me estoy embajando. Mira cómo soy. Mira cómo soy. que te cante una canción ¿Quieres que te cante una canción? Chiquitito mozo Chiquitito precioso Ay, qué bonito el Aymar No se le puede negar que es tan hermoso para bailar y cantar y sabe montar y sabe pescar y sabe cazar Eso se lo va a enseñar su abuelito nada más Vámonos Papá Chiquitito mozo ¿Quién te quiere tanto, papá? Papá, vas a romper las redes sociales, ¿eh? Tienes que reventarle este fin de semana, hijo, ¿eh? Está bueno Platícales algo, pues, ahora Platícales algo a tus Hans las tus Hans 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 Ay, mi niño tan precioso Papá No tienes fío, papi, no tienes fío Mi padre, ¿cómo anda sin pantalones? Anda, mamá en calzoncillo ¿Quién te puso en calzoncillo, papá? ¿Eh? ¿Tu abuela? Sí, papá Más aprovecha a tu abuela, ¿verdad? Para dejarte solo, papá Te deja solo, papá Sí Papá Ay, cómo te quiero, papá Sabes que yo te quiero Es mucho ¿Vas a querer un caballito Para montar? ¿Quieres que te compre un caballo? ¿O no? ¿Qué vas a querer? ¿Un Ferrari? ¿Un Lamborghini? ¿O un Friesen? ¿Un Andaluz? Eh, papá Ay Qué boquita tan chula tiene mi padre Papá Vamos a pararle aquí Esta transmisión A ver, dile a tus Fans Que no dejen de ver tus videos Que ya falta poquito Para llegar a la meta Que sigan al abuelo En el canal de la familia Zambar64 Aventureros del Noroeste Ya que lleguemos al punto G Generoso Nos vamos a tu canal A seguir generando más Y más Y más También hasta que lleguemos a La cua Bye 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 bye